Eso, el carnavalero de Bolivisión se tiene todas las actividades para contarles a todos sus dedos y nos vamos hasta la ciudad de La Paz donde se desenterró al pepino que va a estar en diferentes actividades así que veamos que nos tiene La llave para poder abrir simónicamente a las fiestas carnavaleras 2019 De esa manera se dio inicio a las actividades del carnaval paseño 2019 con colorido y alegría El tradicional pepino y el chuta cholero ya están de vuelta para hacer las ollas ¡Alegría del carnaval paseño! ¡Por supuesto ya está despierta! ¡Ya no está enterrado! ¡Para ver toda la temporada! ¡Vamos a la luz de la luz! ¡Que se mueran los aburridos! ¡Aquí vamos! ¡Feliz inicio del carnaval 2019! ¡Vamos, vamos! Se prevé de dos actividades culturales en la ciudad de La Paz en todo el mes de febrero y parte de marzo además de algunas fiestas en diferentes zonas Tenemos la elección de la Tahuaco que es un personaje que representa nuestro carnaval entonces se elige al Tahuaco, se elige también al chuta y vamos a estar ya con la convocatoria de lo que va a ser el corso infantil donde también es un concurso municipal que está dedicado a la familia y a los niños esto es para el sábado de carnaval, las inscripciones son en la Casa de la Cultura en el cuarto piso luego está la farándula que es otro concurso porque también ahí participan ya comparsas que pueden también acceder a un premio si es que lo ganan y lo más importante, el carnaval paseño, siempre lo resaltamos, es la entrada del giscanata También se realizará la elección de la reina del carnaval donde la elegancia y belleza de la mujer paseña resaltan Que aprovechen de la alegría de este carnaval paseño y que se controlen con los excesos ¿Qué es lo que más te gusta el carnaval? La alegría ¿A ti qué es lo que más te gusta el carnaval? Me gusta mantener las tradiciones y culturas de nuestro carnaval paseño Según la Agenda Cultural, las actividades carnavaleras terminarán con la entrada de Chutas el domingo de tentación del 10 de marzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!